Hola que tal mangentes, como estáis? Hola, bienvenida una vez más a Queo Planeta Fido Play y hoy os presento la demo de un nuevo juego City Builder ambientado en un mundo pirata aunque el juego tiene muy buena pinta, pero parece un poco una copia barata de año 1800 pues venga, vamos a ver, vamos a probar este Republic of Pirates, venga, vamos al lío Bien pues empezamos el vídeo y doy con vistas a lo que va a ser nuestro barco inicial y nos dicen, este es el archipiálogo, vale, pero es demasiado peligroso quedarnos aquí en mar abierto movámonos hacia los bajillos, pues venga, vamos a aceptar y vamos a empezar ya a ver un poquito de que trata este City Builder bien, pues aquí tenemos lo que es nuestro barco, sale un poco como tutorial pero intentaremos no hacerlo, vale pero bueno, os voy explicando, empezamos y tenemos un barco en el cual nos tenemos que mover por el mar en el cual en el mar vamos a encontrar escombros y tendremos que ir recogiendo ya que estos escombros que vamos recogiendo, pues se transforman en dinero y en materiales de construcción en esta ocasión madera o incluso también podemos encontrar pues algún tipo de tesoro vale, pues nos están diciendo, bueno, no voy a explicaros mucho la historia porque al fin y al cabo es una demo del juego déjame recoger primero de todo y antes que nada todos estos tablones y materiales que tenemos por aquí porque ahora de esta forma nos iremos a establecernos a la isla y nos pondremos pues a construir que realmente es lo que nos interesa ver la construcción del pueblo vale, pues nos dice que navega hacia afuera de los bajillos, pues venga, nos vamos a irnos de esta parte que tenemos estamos como unas rocas escondidos y salimos un poquito y aquí pues ya estamos fuera de los bajillos vale, pues nuestro barco va navegando y encontramos unos piratas por el camino que intentamos esquivarlos nos vamos a ver si podemos librarnos de ellos, pero los piratas nos persiguen detrás nuestro van pues pisándonos los talones cuidado, cuidado la roca, cuidado la roca que la hemos esquivado por poco pero los piratas no han podido esquivarla bien, pues ha hundido el barco, esto significa que al menos nos hemos librado de estos piratas bien, esto que os acabo de enseñar es un poco una escena que veréis que tiene un poco de argumento que ahora la continuaremos y nos dirá que vayamos ahí a hacer cosas, vale venga, ahí nos dice, eso ha estado cerca, el archipiélago está hecho en caos tras el colapso de la república será mejor que echemos el ancla y nos refugiemos en Isla Galera mientras ingeniamos algún plan empecemos con un muelle en el que almacenar nuestros suministros pues venga, aceptamos y ahora aquí sí que ya empieza pues todo el tema de la construcción de ciudades cosas que tiene el juego, es una demo, muchos fallos, algunas cosas que pueden mejorarse una de ellas es la rotación con el mouse, fijaros, fijaros la rotación del mouse que no te permite hacer una cosa pequeña o hacerlo rápido, vale, te da una rotación muy muy rápida bien pues tenemos nuestro barco, ya os he dicho al principio del vídeo del vídeo que el juego se parece o parece una copia barata de año 1800 y ya le iréis viendo el porqué empezaremos construyendo un muelle que solo nos permiten construirlo aquí no nos permiten moverlo en ningún otro sitio y nos dice, si queremos plantarles cara a nuestros antiguos compañeros necesitamos hombres hay muchos bucaneros de agua salada en busca de trabajo siempre que les demos un lugar donde quedarse y algo que hacer ok, pues venga, aceptamos, vale y ya tenemos aquí empezamos, ya se empiezan a desbloquear cosas y empezaremos a construir lo que es nuestro asentamiento nos dice, construye 5 cabañas construidas que tenemos que conectarlas al muelle por caminos y efectivamente en este juego todos los edificios que coloquemos tienen que estar conectados por un camino a nuestro muelle principal de momento empezaremos a colocar el camino el muelle fijaros que igual que año 1800 tiene un ratio de acción marcado de color verde en el camino hasta el lugar donde llega vale, o sea que esto va, os digo, muchas cosas os va a aparecer bastante venga, pues vamos a construir estas 5 cabañas cabañas que serán pues los lugares donde va a vivir la población y voy a poner las cabañas, empezaremos poniéndolo, por qué no creo que cerca, no, no vamos a ponerlo tan cerca vamos a ponerlo lejos porque nos vamos a poner algunas producciones allí venga, empezaremos colocando por ejemplo una hilera de dos déjame poner también camino por esta parte vamos a hacer un poco un layout parecido como siempre solemos hacer y vamos a colocar, tenemos que colocar 5 viviendas pues mira, vamos a poner esta por aquí, esta por aquí las viviendas también se pueden rotar pero me dejan rotarlo con la letra E y no me dejan cambiar teclas supongo que al ser una demo pues no podemos hacer muchas cosas vale, pondremos esto por aquí pondremos camino a esta parte y ya tenemos hecho esto vale, pues estos edificios son las residencias de nuestros habitantes que somos, en esta ocasión somos piratas y como veis cada residencia pues tiene ya ciertas necesidades necesidades de pescado, necesidades de mercado y necesidades de cuerda estas son las necesidades básicas y luego tenemos bienes que serían como bienes de felicidad pues tenemos el ron y un burdel pues venga, empezaremos con estas necesidades básicas y nos dice que coloquemos un mercado para que esta gente pues pueda ir a buscar los bienes al mercado y puedan pues como no pues tener todas estas necesidades cubiertas pues venga, el mercado voy a colocarlo por aquí fijaros que también tenemos un ratio de acción voy a colocarlo justo en esta parte de aquí déjame colocar también un camino voy a poner alrededor del mercado todo un camino para dejarlo todo esto listo, ok y nos faltará colocar algunas viviendas más cuando podamos había una tecla creo que, mira, para girarlo mejor con el punto y la raya que va a ser más suave que con el mouse vale, pulsa Q para hacer a la herramienta demolición si queremos ir, tengo esta herramienta para poder demoler, poder mejorar por hacer varias cosas, vale esta pequeña rueda pues que eso os sona bastante también de año 1800 ya os digo, no voy a repetirlo más pero casi todo lo que hay os va a sonar bastante vale, recupera los escombros del barco hundido que es el barco que hemos visto antes en la escena anterior pues venga, vamos a buscar con este barco a ver dónde ha sido el hundimiento que ha sido, mira, justo en esta parte de aquí y aparte del barco encontramos también ciertas cosas que las tenemos por aquí en medio del mar ¿está viniendo el barco o sí? pues venga, nos lo acercamos recogemos toda esta madera que me interesa bastante tener materiales de construcción fijaros que cada vez que recogemos algo se nos suma aquí en nuestro inventario vamos por aquí a ver qué podemos recoger más tenemos aquí algunos barriles y veremos a ver qué ocupamos o qué recogemos en cada cosa ya nos lo indican mira, está 200 monedas y 4 también de madera si le damos clic aquí vemos los materiales en esta ocasión solo tenemos ahora desbloqueadas las vigas de madera pero iremos teniendo nuevos materiales también tenemos materiales para barcos que ahora mismo también es la misma madera tenemos exactamente lo mismo tendríamos materiales intermedios que de momento ahora mismo no me indican nada déjame plegar esto como no hay nada de momento por eso no me deben indicarlo lo iremos viendo cuando vayamos teniendo nuevos materiales nuevos bienes vale, y déjame recoger también el barco y de esta forma que el barco me dan mira, 12.000 monedas casi nada ok pues tenemos hecho esto nos dice que construye una decoración de mascarón de pro pues venga, déjame poner primero el barco aquí a puerto para tenerlo a buen recaudo y vamos a venir por aquí porque también tenemos la pestaña de decoraciones que de momento tenemos solo esta decoración pues desbloqueada voy a colocarla por ejemplo voy a ponerla pues igual voy a ponerla aquí al lado del mercado y luego ya pondremos alguna otra cosa por aquí al lado y nos dicen que con la letra E pues se rota lo quería cambiar con la letra R y no me dejaban solo esta con la letra E pero bueno lo que os decía como de momento es una demo hay muchas cosas que estarán restringidas recuperar materiales de los naufragios está muy bien pero en la isla también existen muchos recursos a nuestro alcance necesitamos madera para lo que está por venir y no poca pues vale aparte de recoger todos estos bienes que podemos recoger en el mar pues también podemos producir ciertas cosas pues venga vamos a ver aquí en el tema de construcción aquí tenemos la cadena de producción de la madera y empezaremos pues cabaña de leñadores que dice que los leñadores recogen troncos de madera de los alrededores las construcciones y caminos próximos al radio de la cabaña de leñador reducirán la eficacia de recogida pues venga esto ya sabéis si lo ponemos donde tenemos pues lo que son árboles fijaros que eficiencia 100% si lo pusiéramos muy cerca donde están las viviendas fijaros como una zona de producción pues como está afectada por el tema de las viviendas pues baja la producción por eso voy a colocarlo de momento creo que en esta parte de aquí en medio incluso si lo coloco aquí me viene bien que es un 100% pues vale colocamos este edificio aquí vamos a colocar camino que me hace falta este camino vamos a ponerlo de esta parte y ha bajado la eficiencia al 98% lo que no sé es si pueden mover los edificios eso no lo sé seguramente sí se podrán mover pero bueno ya lo veremos tampoco me he fijado en ello pero bueno al perder un 2% tampoco pasa nada vale y lo otro que tenemos que construir pues este aserradero para poder producir pues estas maderas voy a ponerlo aquí bastante cerca del puerto para que tengamos pues eso con la R estaba intentando hacerlo con la R y no me giraba vale pues creo que colocado de esta manera va a quedar bonito esto a ver si lo podemos girar vale y aquí tenemos pues el edificio vale deberíamos asignar un par de muchachos para el traslado de mercancías de un lugar a otro será más eficiente almacenar los materiales en un depósito en lugar de trasladarlos muy lejos pues venga el tema de almacenes vale pues depósito construir un depósito tenemos esto en servicios y aquí tenemos en el mercado infraestructuras aquí lo tenemos un depósito los cargadores distribuyen los materiales desde los depósitos hasta el siguiente punto de la cadena de producción es decir que si tuviéramos lo que es esta cabaña de leñadores cabaña de leñadores si está mirando si el nombre era este lo tenemos muy lejos de lo que es este aserradero pues estos depósitos lo que hacen es almacenar que voy a hacer voy a ponerlos un poco lejos vale para no ponerlos todos aquí en esta parte y por ejemplo voy a poner este depósito pues en esta zona de aquí arriba incluso voy a alargar más el camino y lo pondremos como un poco más lejos deja de mirar todo esto porque por aquí pondremos bastante cantidad de producciones teniendo el almacén aquí en esta parte supongo que no será ningún problema si nos pondremos otro depósito en otro sitio de momento voy a colocarlo aquí a lo lejos por todas las producciones que iremos colocando a esta zona vale cuanto mejor cuidemos a nuestros trabajadores más felices estarán cuanto más felices estén más contribuirán los piratas asesinos también tienen necesidades ¿sabes? ok pues vale lo que os estaba enseñando un poquito antes y interactúa con la cabaña averigua qué necesidades tienen los trabajadores y lo que os estaba enseñando tenemos pues todo este tipo de necesidades vamos a empezar ya que se acaba de desbloquear el tema de los pescadores pues vamos a poner un muelle de pescadores que esto lo tenemos que poner lo tenemos en necesidades muelle pesquero y lo vamos a tener que poner aquí en la costa voy a colocarlo de momento aquí cerca vale vamos a ponerlo por aquí cerca y hemos visto unos barriles flotando no muy lejos de la costa podrían no ser nada o podrían ser un buen botín pues venga tendremos que ir a buscar lo que son estos barriles pero primero lo que voy a tener que hacer es ponerles un camino para que los pescadores cuando hayan pescado que puedan traer todos los bienes aquí a lo que es nuestro puerto vale pues venga vamos a coger el barco y tenemos que ver donde está mira por aquí tenemos ya algo vamos a ir a buscarlo a ver que encontramos ya incluso por esta parte aquí no aquí no hay ninguno más y vamos a ir buscando un poquito a ver que tenemos para poder recoger aquí solo son monedas vale por aquí en esta zona no tenemos nada vamos a buscar por la zona donde había el barco y donde había todo mira por aquí sí que tenemos perfecto ya nos lo marca pues acercamos el barco y vamos recogiendo todo a ver si alguno de estos barriles que tenemos por aquí en el mar pues llega a ser un tesoro que es lo que nos estaba diciendo antes vale y a mí si tenemos otro más aquí en este paso tenemos que ir vigilando vale estamos como a un límite del mapa no me dejan tirar más hacia lo que es la derecha vale y tengo que ir tirando vale los hemos recogido todos y no hemos encontrado en nada por lo que se ve vaya al final los barriles estaban vacíos excepto por un montón de cartas de la compañía británica de comercio sobre reclamar alguna que otra isla no había mención alguno de un tesoro pues nada pues nos hemos quedado sin tesoros o sea que déjame recoger esto que estamos en camino de esta forma vamos lo que es cogiendo más cantidad de materiales y fijaos que ya tenemos las necesidades de bienes sí que ya lo tenemos ya tenemos empezado empezamos a tener pescado vale ya tenemos algo más vale pues nueva escena y que nos cuentan por aquí está viniendo alguien en un barco un poco fijaros con lo que es la línea de vida bastante mal está como medio en llamas médico honor te interesa tenerla de tu lado en combate tanto puede dar la talla en una batalla naval como en una riña de taberna todos los hombres la admiran hubo una época en la que era la mano derecha de Jack debe haber hecho algo realmente estúpido para verla cabreado además de haber puesto a criar malvas a tu padre claro está si vamos a enfrentarnos de tú a tú con la antigua república nos vendría bien que se encargase de dirigir nuestros barcos y no los suyos vale pues venga vamos a ver que nos cuenta John eres tú gracias a Dios que te encontré aquí Jack me traicionó bueno yo intentaba traicionarlo primero pero me acabó descubriendo antes así que en fin pelillos a la mar la damisela está en muy mal estado nos ayudas ¿verdad? vale pues vemos que el barco que se llama la damisela pues lo tiene eso bastante bastante tocado vale pues venga tenemos que déjame ver que voy quitando estas pantallas si me dicen que acelere y no acelera si me voy quitando todos estos mensajes que tenemos por aquí y para reparar un barco bueno nos dice lo que tenemos que hacer es acercarlo al muelle vale y tenemos que reparar lo que nos cuesta monedas y en principio también debe costar si también madera pues vale pues venga vamos a ayudarla reparamos el barco y capitán los hombres han informado de que varias embarcaciones se dirigen directamente hacia nosotros parece que hemos sido descubiertos aprovechemos la potencia de fuego de la damisela vale pues venga tenemos dos barcos donde tenemos nuestro barco por cierto uno es este y el otro nuestro que lo había traído yo por aquí no sé dónde estará pero nuestro barco puedo por cierto puedo localizar mi barco ah mira sí que está por aquí en el mapa lo veo pensad que lo había traído y veo que no pues venga va a traerlo porque si está viniendo alguien vale que usa el mapa táctico para localizar los barcos atacantes mira mapa táctico lo tenemos por aquí y sería un poco el mapa del mundo vale y fijaros que por aquí están los mapas que están perdón los barcos que están viniendo del enemigo vale pues venga quitamos el mapa táctico aquí están ya llegando y supongo que esta gente tenemos que atacarlos nosotros directamente si mira si disparamos pues ya podemos empezar a atacarlos ok pues venga vamos a intentar dispararlos están si están disparando los dos pues tenemos aquí una primera batalla batalla que dos barcos son bastante débiles son pequeños no tienen mucha potencia de fuego aunque estoy mirando déjenme una cosa así mira aquí nos indica el alcance que tienen la potencia de fuego la velocidad y el tiempo de recarga ok pues veo que cada barco depende de cómo es el barco de tener unas pues sí fijaros que unas estadísticas diferentes vale pues hemos hecho esto y recoge los escombros pues venga vamos a recogerlos con nuestro barco que seguramente nos tocará reparar de nuevo esto mira tres monedas cien monedas y algo también de madera gracias capitán creo que los muchachos y yo estamos en buenas manos con usted nos quedaremos un poco más si no le importa qué le parece si echamos un trago para celebrar que vivimos un día más pues venga aceptamos eso déjame recoger también estas maderas vale y fijaros que esto está saliendo mucha historia y es porque estamos en el modo campaña vale esta digamos esta demo pues solo tiene el modo campaña no tenemos ningún modo más por eso nos sale tanta historia pero nada vamos a ir seguiéndola vale interactúa con una cabaña y comprueba qué necesidades necesitan los trabajadores de momento lo tenemos por aquí vale ya lo tendríamos que tenemos ya cubiertas fijaros que las necesidades cubiertas se ponen de color azul las están hechas y las que no de este color como aún transparente vale pues tenemos que tener 200 trabajadores y provee ron a los trabajadores y también cuerda a los trabajadores pues venga empezaremos primero de todo y antes que nada colocando cabañas porque tenemos aquí arriba la mano de obra tenemos trabajadores disponibles y empezamos a construir pues lo que es pues producciones pues no tendremos suficiente mano de obra y lo que interesa primero que empecemos a tener mano de obra y luego ya ponemos las las producciones de momento voy a también encerrar esta manzana pondremos un camino déjame colocar este camino por esta parte vale y con esto listo tenemos 69 trabajadores va a tocar colocar bastante cantidad de viviendas de momento voy a hacer una cosa voy a poner como límite voy a poner de momento haremos la misma cantidad de casas y de manzanas como hemos puesto al otro lado vamos a hacerlo de esta manera no me permiten arrastrar y que se que se construyan varias viviendas a la vez solo me dejan construir una y tengo que ir poniéndolas una a uno por el momento vale pues listo con esto tenemos 111 y lo que empezaremos a hacer es darle los bienes fijaros que cada vez que les damos los bienes o cada bien tiene que si les damos por ejemplo el pescado nos da 3 trabajadores por dar el pescado más una moneda para el tema del mercado nos da 4 trabajadores por vivienda y luego si les damos la cuerda nos dará 2 trabajadores más más 3 monedas y por eso ahora mismo no lo tenemos y con los bienes estos de felicidad pues igual en esta ocasión el ron nos da monedas y el burdel también nos da monedas de suministros vale pues venga empecemos haciendo mientras tenemos todos estos trabajadores el tema de proveer ron y las cuerdas las dos cosas pues venga esto lo tenemos en necesidades tenemos las cuerdas aquí tenemos fijaros que la isla no hay tipos de fertilidad es decir que en esta isla ahora por el momento podemos construir cualquier tipo de plantación en esta ocasión vamos a construir esta de cáñamo vale voy a poner esto por ejemplo si lo coloco pues creo que mira si lo vamos a colocar aquí detrás pondremos un camino exactamente por aquí delante podemos colocar este camino por aquí vale y esta fábrica les faltan los campos 72 campos de cáñamo pues venga empezaremos a colocar campos que es el lugar de producción voy a ponerlos por esta parte que por aquí veo que las cabañas de cazador hay de pescadores y todo eso pues no no tienen que ir muy adentro y van a rellenar todo esto de esta parte de aquí también incluso uno más vale uno más y ya está estos son 67 y terminamos de rellenar esta parte con esto son 72 campos y estos ya empezarán ahora a producir vale fijaros que ya están empezando a producir tiempo de producción pues cada exactamente cuánto tardan producir una tonelada no sé si me lo pone aquí en el lugar de producción o no deja de mirarlo tienen que trabajadores 20 no me pone tiempo vale solo me pone el dinero que tenemos lo que cuesta mantenimiento y nada más vale pues nada como 30 segundos más o menos y este de aquí veo que son 50 trabajadores no hay ningún tipo de relación vale no hay ningún tipo de relación es decir que un edificio digamos de plantación de cáñamo por un edificio de cordelería pues venga van a colocar este edificio justo voy a colocarlo aquí no voy a ponerlo aquí al lado vale pues este aún no tiene los recursos cuando empiece a tener cáñamo pues ya irán a recogerlo y a empezar a producir estas cuerdas y ya tendríamos pues uno de los bienes que nos piden hecho vale y el otro es un bien que es el ron que está aquí una cadena de producción también de plantación de caña de azúcar en esta ocasión y luego la destilería de ron vale esta voy a colocarla ya que hemos puesto un depósito en esta zona de aquí no sé si colocarlo aquí o terminar de aprovechar esta parte vale quizá hacemos la cosa terminamos de aprovechar toda esta zona de aquí yo creo que sí podremos mira el caña de azúcar voy a colocarlo justo el edificio en esta parte vale y los campos voy a quitar creo que podía quitar lo que es tema de del camino se podía quitar de alguna manera lo que no me acuerdo era como era vale el menú de demolición hemos dicho con la cuera exacto eso demoler y quiero demoler todo esto de aquí vale hasta aquí ok porque ahora quiero colocar los campos justo en esta parte de aquí son 72 campos también supongo que lo que es esta montaña no habrá ningún tipo de mina ni nada para poder que tengamos que luego cambiarlo todo entiendo que no vale tenemos los 72 campos ya pueden o ya están empezando a producir esto también se puede pausar vale si lo pausamos lógicamente luego lo ponemos en marcha construcción de prioridad esto desactivado activado pero es para la construcción que en principio si ya está construido pues que se construyen automáticamente no entiendo esto de aquí y asignación automática de trabajadores si o no o los podemos asignar nosotros vale y número máximo de trabajadores 20 si ponemos entiendo ah no me dejan ah claro porque lo tenemos automático si lo pongo yo manual y puedo poner menos trabajadores o más para que produzcan más o menos vale 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 venga automático y de momento que vayan cogiendo la máxima cantidad posible y luego tenemos pues esta destelería de ron que voy a colocarla pues girada justo aquí delante que lo tengamos cerca y entiendo que el almacén este uy que pasa con Isabelas Rojas la encantadora Isabelas Rojas astuta pragmática y seductora todo lo que una buena dama debería ser trabajó a las órdenes de Jack por un largo tiempo pero nunca pudo ver más allá de la suavidad de su piel como para apreciar el tacto y el encanto que había en su interior mentiría si dejese que no me alegro de que le diera a ese capullo lastivo a probar un poco de su propia medicina las chicas del burdel confían su vida a Isabella no es de extrañar teniendo en cuenta que hace todo lo que está en su mano para que se sientan cómodas tengo la sensación de que será una pieza clave en nuestro plan pero más te vale no dejarte encandillar por esa mirada seductora suya me oyes pues vale por tener que controlar que es Isabella veo que es peligrosa capitán es un placer conocerle mi nombre es Isabella y le traigo una propuesta que podría ser de su interés los hombres necesitan un poco de distracción ¿no le parece? pues sí ¿por qué no? claro que sí tienen que tener distracción estos hombres vale estaba terminando antes de hacer todo esto quiero girarlo con el ratón rápido y no me gusta el giro que tiene probé los trabajadores de ron que ya lo tenemos todo construido vale solo faltaría que estén empezar a producir vale porque tienen que producir de momento este azúcar de la caña de azúcar destilarlo y hasta yo lo que estaba mirando es si el almacén me llega aquí que en principio veo que sí vale veo que sí entendería que la caña de azúcar va a estar pues también pues cubierta por el tema del almacén vale lo dejaremos así y lo miraremos por lo que se ve si traen azúcar es que están produciendo caña de azúcar sin problema y se lo están llevando también de aquí sin problema vale ok pues tenemos esto listo y continuamos un poquito más vale vamos a ver un poquito estas residencias fijaros que ya tenemos los tres bienes pues satisfecho bueno las tres necesidades satisfechas y los bienes aún el ron no y nos faltaría este otro que es el burdel vale que es lo que nos pedían que es pues construye un burdel que sería como un edificio de necesidades también que eso lo tenemos exactamente en bienes no en servicios lo tenemos exacto aquí tenemos el burdel vale son 47 no son solo 10 de madera solo son 10 vale pues venga vamos a colocarlo pues aquí en esta parte media voy a colocarlo si de esta forma o si lo giramos no voy a colocarlo así porque de esta forma me puede incluso caber una vivienda más en la parte de aquí ok pues tenemos esto construido el burdel y interactúa con el burdel indicado a ver que nos dicen ok el burdel lleva abierto un día un solo día y ya tenemos una chica muerta no puede ser hombre no puede ser no pienso tolerar esto o bien mata al capullo que lo hizo para que sirva de ejemplo a los demás o bien protege el resto de las chicas vale tenemos aquí una decisión para tomar que sería como una especie de misión y tenemos es demasiado pronto para empezar a volvernos unos contra otros vale brindaremos más protección el mantenimiento del burdel aumentará o sea que nos va a costar más el mantenimiento ojo por ojo será lo justo el responsable pagará por sus actos públicamente lógicamente y tendremos que construir una nueva decoración vale y necesitamos más tiempo para pensarlo o sea podemos posponer la decisión vale vamos aquí nosotros somos duros ojo por ojo será lo justo pues venga vamos a hacer esto y construimos pues una nueva decoración que es la jaula esqueleto decoración que tenemos que hacerlo porque tenemos que que se ha desbloqueado y tenemos que construirlo pues venga esta jaula esqueleto voy a colocarlo todo esto bueno estas decoraciones quizás las podía haber puesto en esta parte tampoco sé si tiene un ratio de acción o de efecto o no pero voy a colocarlo de momento aquí delante vale que lo que quería era mover esto si puedo moverlo a ver con el menú que tenemos por aquí que lo tenemos con la con la cuera esto era demoler por defecto reparar no degradar no camino de tierra vale no tenemos no tenemos mover no se pueden mover las cosas por lo que se ve de momento no está ok vale nos faltaría el ron de esta gente que le pasa que nos están trayendo ron o que están ya produciendo si si están produciendo a full y estas viviendas las tenemos que el tema del ron ah vale casi casi lo tenemos hecho vale les falta muy poco para poder tener este ron totalmente satisfecho y supongo que entiendo yo que cuando tengamos todas las necesidades y bienes satisfechos las viviendas se podrán mejorar Jack sabe donde me encuentro y viene a por mi pero no pienso seguir huyendo a golpe de mar pecho sereno preparemos para su llegada vale pues venga vamos a prepararlos y dos torres de defensa construir pues venga vamos a construir que esto lo tendremos en deja ponerlo más lento para tener tiempo eso en marinera es si y torres exacto son torres de defensa vale son 5 son 8 de madera tenemos 50 nosotros me voy a colocar por ejemplo una torre justo aquí al lado pondremos una torre más justo aquí y puedo colocar una más si puedo colocar una más déjame llevar estos barcos quería tirarlos un poco más para el lado vale y tenemos a Jack Howell el afortunado y nos dice Jack Howell el afortunado menuda rata cobarde de mierda resultó ser es la personificación de la traición y el engaño no se mete en combates en los que duda de su victoria el muy capullo se queda en la retaguardia Jack no es de los que te mira a los ojos cuando aprieta el gatillo esa rata le encarga el trabajo sucio a otro normalmente a un amigo a pesar de todas las tripulaciones a las que ha traicionado o estafado de alguna manera ha evitado despertarse con una daga en el ojo es por eso que lo llaman el afortunado pero esa suerte no puede durar toda la vida ok pues venga aceptamos y a ver que Jack nos dice que supongo vendrá a atacarnos efectivamente está atacando o está viniendo a atacar a nuestro puerto y aquí tenemos mira todos los cañones que también están atacando pero por lo que estoy viendo tiene su flota es bastante más potente que la nuestra nos va a derribar nuestro barco no no por favor nuestro barco vale los cañones sí que están atacando pero fijaros que han atacado y han hecho poco daño a los barcos de este hombre vaya vaya tu cara me suena siento lo que le pasó a tu padre fue un trágico accidente pues Jack veo que nos conoce no dejes que este evento te meta en la cabeza ideas estúpidas como la venganza este archipiélago es nuestro atrévete a hacer cualquier tontería y quizá tú también sufrirás un accidente ok pues venga tiramos para adelante y nos hemos quedado sin barco vale parece que no hay forma de evitarlo Jack sabe que estamos aquí tal y como yo lo veo o levantamos anclas y nos vamos a recoger los pedazos reparaemos nuestra flota y vemos la lucha a los bastardos que nos han hecho daño dos veces que opción tomaremos capitán pues de momento no tenemos para elegir pero ya veremos vale pues nada tenemos que conseguir 300 trabajadores y construye una flota o sea que tenemos que hacer construir una embarcación lógicamente para la embarcación tenemos que construir una cosa y es el astillero el astillero el lugar donde se construyen pues estos estos barcos vale que nos falta por cierto nos falta madera tenemos 36 de madera pero solo me piden 20 como que no puedo ah vale si si puedo tengo que colocarlo en el lugar idóneo vale lo puedo colocar si voy a tener que colocarlo si o si aquí porque no me cabe en ningún otro sitio voy a ponerlo lo más lejos posible vale porque pondremos el camino voy a ponerlo creo que por aquí voy a ponerlo recto vale que me cabe bien recto o sea que de aquí no tiene que ser un problema poner este camino de esta forma vale pues listo tenemos todo esto listo tenemos que construir más viviendas vale tenemos 277 trabajadores y tenemos que conseguir 300 déjenme mirar una cosa si son trabajadores lo que tenemos está mirando a ver si tenemos algún otro nivel residencial y de momento solo son trabajadores vale esto irá por esta parte de aquí voy a colocar voy a continuar colocando por ejemplo pues no viviendas en esta parte no van a colocarlas por la parte de arriba haremos un pueblo bastante grande ya en esta zona no sé si voy a necesitar tener más edificios de esos comunes pero bueno de momento por la partida y por enseñar un poquito el juego van a hacerlo de esta forma y el día que el juego ya esté disponible y pueda hacer una buena serie pues luego ya veremos como establecemos todo el pueblo vale con todo esto son 283 pues nada ya lo tendríamos y esta gente vale que aún no tiene las necesidades satisfechas va subiendo supongo que llegaremos a 300 vale pues venga vamos a ver ya el astillero que lo tenemos aquí construido y este astillero nos dice que para vamos a empezar la construcción de un barco y tenemos todos estos tipos de barco y fijaros si nos ponemos encima de un tipo de barco pues tenemos lo que nos piden en esta ocasión son 10 de vigas de madera más 10 velas para construirlo esto de aquí que son cosas que se tienen que desbloquear ok y todo eso iremos viendo para qué es de momento sabemos que tenemos diferentes tipos de barco tenemos este otro tipo que son 10 y 10 de velas mejoradas luego tendríamos este de aquí pues son ya 15 y cañones vale empezaremos con el barco básico que es lo que nos piden no tendremos potencia de fuego pero al menos tendremos un barco para poder hacer cosas pues venga tenemos que empezar a producir lo que son velas porque no tenemos pues venga van a poner otra producción y eso lo tendremos seguramente en bienes no pues serían en servicios tampoco en necesidades tampoco donde lo tenemos aquí en construcción pues venga velas tenemos una plantación de algodón para producir algodón y producir velas a partir del algodón ok pues mira voy a colocarlo en esta parte de aquí déjame poner primero la velería que le llaman voy a colocarlo en esta zona déjame acercarme un poquito este edificio girado vale de esta forma va a quedar más bonito vale voy a colocarlo aquí y pondremos esta plantación de algodón justo pues porque no en esta zona de aquí pasa que esto me quedaría bien voy a ponerlo de esta forma ok vale ¿cuántos campos necesitamos? son 72 campos por lo que estoy viendo todas las plantaciones son la misma cantidad de campos pues venga pondremos todo esto en esta zona para completar todo esto y nos faltaría uno más justo aquí abajo vale pues que empiecen ya a producir algodón vale con este algodón empezaremos a producir lo que es las velas y podemos construir un nuevo barco me estaba fijando realmente en esto que os decía en la si cada uno de los edificios requiere uno de los otros o hay algún tipo de equivalencia diferente entiendo que no pero tendríamos déjame quitar esto si este edificio produce cada veintipico de minutos y este este cada perdón de segundos veintiocho segundos este de aquí y este de aquí a ver cuando termine si son también veintiocho segundos o no veremos la carencia de producción de cada uno de esta forma yo creo que sí que será solo uno a uno irán la relación vale tres dos uno a ver son treinta y el otro veintiocho más o menos más o menos no no termina de ser diferente vale no creo que tengan uno o dos segundos diferentes serán también treinta es lo más probable a ver uno más si veintinueve treinta estamos allí estamos allí la carencia es uno a uno y los demás deberían ser exactamente lo mismo vale entiendo yo que cada treinta segundos todos los edificios producen producen bienes es lo que sería más lógico vamos a ver si si es así o no es así uno más este no mira este sí que es diferente la carencia vale de lo que es la plantación de azúcar y tendríamos la destil ah vale es que esto es la destilería vale pues sí la destilería de ron sí que produce más porque este aquí hemos dicho cada menos segundos que la destilería están mirando el tema de las velas y de la plantación son diecinueve vale este aquí bastante más vale 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 pues sí que tienen carencia y no me lo indican en ningún sitio vale y no me lo indican en ningún sitio pues son treinta y el otro en diecinueve y este aquí sí que es algo más pues estaría bien que aquí en el lugar donde tenemos las producciones me dijeran cuánto tardan en producir vale y no me lo dicen información bastante bastante lógica que tendríamos que obtener antes de poder construir los edificios vale eso sería muy bueno fijaros que aunque ya me están empezando a producir este algodón pero tenemos lo que es este velería que nos dice que no tienen personal vale y es porque esta velería utiliza personal de estos empleados vale no sé si lo que os decía aquí me lo pone o no me lo pone si me lo indica así vale trabajadores 50 de este otro tipo residencial pues vale que va a tocar pues va a tocar subir las casas de nivel para obtener este nuevo nivel residencial de trabajadores pues venga tenemos como siempre para poder mejorar o poder degradar las casas pues venga vamos a mejorarlas y así no tenemos estos 50 voy a tener que mejorar unas cuantas más para obtener al menos estos 50 trabajadores veo que cada una que mejoro son 10 nuevos trabajadores vale pues con esto tendríamos cubierto déjame mejorar alguna más por si colocamos algún edificio y ya iremos construyendo nueva cantidad de casas y esto ya lo que implicará es que ahora al menos ya empezarán a producir velas hemos dicho que tenemos que obtener voy a hacer una cosa voy a ponerlo más rápido para poder ver más cantidad de cosas y hemos dicho que nos piden 10 velas para construir el barco vale solo 10 ok pues hasta que no tengamos estas 10 velas no podremos hacer mucho más ni ir a buscar pues cosas que encontremos en el mar ni nada más lo que si voy a hacer va a ser empezar o ir continuando construyendo algunas residencias más voy a poner por aquí alguna hilera para poner algunas más vale incluso por la parte que al final también podía colocar alguna que no quedan tan lejos esta aquí también va a venir en esta zona y hacia este lado pues podemos hacer exactamente lo mismo colocamos un par más de ellas aquí y un par más en esta zona aquí de momento iba a dejarlo pero podemos colocar también si quiero pero bueno de momento con lo que tenemos creo que tenemos de sobras que no quiero ir faltado vale no quiero ir faltado luego si queremos por aquí arriba vamos a ver un poquito los menús mientras esperamos que construyan estas velas que esto lo tenemos aquí en esta parte no donde tenemos materiales de construcción tampoco en materiales de barcos aquí tenemos tenemos cuerdas tenemos velas y tenemos vigas de madera ok pues lo que os decía los menús tenemos aquí pues la cantidad de dinero que tenemos y también las estadísticas vamos a ver un poquito las estadísticas fijaros tenemos pues finanzas para saber un poquito cómo funciona pues todo el pueblo producciones vale tenemos a ver la cantidad que tenemos de troncos de vigas de madera de pescado fijaros que tenemos consumo uno producción dos es decir que nosotros estamos consumiendo la mitad de lo que producimos y en cambio del ron estamos consumiendo todo lo que estamos produciendo vale todo lo que estamos produciendo del azúcar también estamos consumiendo dos de tres y el cáñamo dos de dos también el máximo cantidad posible vale luego también tenemos pues eso estadísticas de la población vale un poquito de estadísticas que me suena bastante a lo que tenemos de año y tenemos por aquí las misiones que es lo que estamos haciendo vale que nos faltaría construir esta embarcación vale ya tengo las velas necesarias para poder construir el barco vamos a empezar la construcción y tenemos ya este barco son 10 y 10 y nos dice que construir no no se ha asignado ningún capitán vale y eso lo tenemos aquí capitán asignamos un barco y podemos reclutar capitanes pilatas en una posada de capitanes vale pues venga vamos a tener que construir aquí marinería que tenemos esta posada de capitanes los capitanes piratas elegibles pueden ser reclutados en esta posada el número total de capitanes piratas se muestra aquí vale pues venga vamos a construirlo que esto lo voy a colocar lo que os decía por aquí en la zona central esto hay que colocarlo en la costa puede ser o no vale eso sí pero requiere colocación en una área designada vale y esta área designada donde es a ver que no quería salir del mapa si voy atrás del todo pues no no quería ponerlo lo que quiero ver donde hay que ponerlo requiere un área de asignada vale advertencia de construcción pero donde hay que colocarlo porque entiendo ah vale vale que mira me lo ponen aquí el tema este de la demo me lo hacen colocar en cualquier sitio pues venga aquí lo colocamos venga cualquier capitán que se precie estará en la posada del capitán elige el capitán que más te guste pero recuerda que no puedes tenerlos a todos ok vale necesitamos entiendo yo un camino van a ponerle primero un camino a esta posada de capitanes y así conseguimos obtener un buen capitán para lo que es nuestro barco a ver que tenemos por aquí aquí tenemos capitanes vale diferentes capitanes y tenemos que hacer este nivel 5 nivel 2 nivel 4 nivel 5 ok cada uno de monedas son bastante parecido el precio el sueldo y luego tenemos que nivel 20 nivel 30 nivel 40 aumento del desempeño al asignar una coca un queche o una bitch barca madre mía vayas nombres vale pues vamos a buscar uno que esté por ejemplo nivel 5 no voy a perder mucho el tiempo en leerlo todo nos dicen que mira fijaros que todos son nivel 20 30 40 20 30 40 20 30 40 todo es igual o sea que voy a contratar a Celeste que es el de mayor nivel que tenemos también es el más caro no nos engañemos bueno más caro no tengo a Jacob que no sé qué le pasa que es el más caro de todo pues venga Celeste creo que va a ser nuestro capitán van a bueno a contratarlo y con esto espero que ya me dejen pues construir el barco ya que ahora ya tenemos capitán exacto asignamos a Celeste ok y construimos este barco pues venga lo construimos es inmediato bueno es bastante rápido es bastante rápido y de esta forma ya podemos ir a buscar por ejemplo estos barriles y estas cosas que tengamos por aquí en el mar para poder tener más cantidad de bienes vale pues aquí lo tenemos vale aquí tenemos el barco que se ha ido directamente a buscar eso y qué pasa aquí están viniendo nuevos piratas viene un barco sí un pirata por lo que estoy viendo vale no creo que se acerque demasiado porque es un barco pequeño y nosotros tenemos más poder de ataque con los cañones que tenemos ok Jack envió un explorador para vigilarnos tal vez el muy capullo sabía que nos íbamos a recibir una paliza y acabar en la quilla enviámosle al fondo del océano vale pero claro es que el barco que tengo derrota al barco pero el barco este así que tiene poder ah pues pensad que no tendría cañones pues va vamos a atacarlo pensad que este barco que solo habíamos utilizado velas pues no tendría poder de ataque el tema es que vale sí sí vamos más rápido nosotros que él en derribarlo o sea que no será un problema vale aquí tenemos bastantes notificaciones cuando pasan cosas en el juego lo tenemos por aquí lo pasa que lo tengo plegado vale porque de momento no hay más vale y entiendo que está subiendo de nivel vale nos va diciendo está subiendo de nivel el capitán 11 nivel 11 vale pues veo que cada vez que hay una guerra o tiene un ataque el capitán sube de nivel déjame recoger todos estos descombros a ver que encontramos aquí vale no sé usted capitán pero ver el barco explorador caer bajo las olas casi me hace llorar empiezo a creer que tenemos posibilidades de lograrlo pero necesitamos materiales resistentes ok vale y donde nos trae esto ahora mismo tenemos aquí el puerto pirata hay un depósito de arcilla en la isla de las ratas que podemos usar para empezar a producir ladrillos solo tenemos que expulsar a los piratas que se han instalado allí ok pero claro para poder expulsar a los piratas necesitamos lo que os digo una cantidad de barcos bastante importante destruye las defensas de la isla de las ratas reclámala y construye una cantera en el nacimiento de arcilla pues va a hacer una cosa supongo que tendré que hacer nuevos barcos este tendré que repararlo para repararlo tendré que venir hacia lo que es el puerto y tenemos en principio el tenemos aquí cañones además de esta gente son barcos enemigos vale lo tenemos aquí bastante más lejos vale tenemos una línea de barcos enemigos y tenemos aquí una el lugar donde están los piratas pero claro para esto ahora veo que el mapa se va desbloqueando a medida que vayamos yendo claro tenemos que hacer una gran flota para poder hacer todo esto vale porque si no nos van a a derribar vale pues nada pensaba que en nuestra isla tendríamos cosas se van desbloqueando fijaros mucha cantidad de edificios y vemos ya que toda esta gente los nuevos residentes que son estos empleados son trabajadores empleados vale herreros y artesanos cuatro niveles de residentes y aquí pues ya tenemos que si queremos darles nuevas cosas para hacer una cosa para hacer un vídeo muy largo al fin y al cabo lo que os quería enseñar era un poquito el juego no voy a hacer barcos ahora mismo puedo eso sí reparar este barco lo que haremos será construir y darles algún nuevo bien que salga desbloqueado pues por ejemplo mira estas carnes y así nos vemos vale necesitamos ah claro pero es que necesitamos ladrillos y no me dejan hacerlo sin ladrillos claro y construir vale construir un nuevo barco vale a ver primero necesitamos un capitán si no tenemos un capitán como que no va a poder hacer demasiadas cosas vale voy a buscar un capitán de nivel pues cuatro este mismo Fredericks que parece ser que tiene que ser el mejor que disponemos ahora mismo vale y vale si puedo construir un barco iremos a la guerra pero no voy a alargar mucho no quiero hacer muchas cosas para no tener un vídeo muy largo pero sí que al menos que os pueda enseñar todo un poquito como funciona el juego y esta demo pues como es el juego vale perfecto tenemos esto vamos a ver barcos capitán tengo uno asignado ok y puedo este de aquí no porque me hacen falta estas velas mejoradas que no las tengo este de aquí no porque me hacen falta cañones este otro de aquí no porque también faltan cañones vale solo puedo construir estos barcos vale el primer barco y único que me permiten vale no sé si tenemos muchos materiales espero que sí pues venga los escombros de los barcos destruidos contienen recursos necesarios para construir barcos de clase superior vale que es lo que hemos hecho ir a recogerlos mira tenemos por aquí más escombros déjame hacer vamos a hacer una cosa déjame construir unos cuantos barcos y al menos probaremos de ir a atacar a los piratas a ver que si sacamos algo en claro o a ver que pasará vale me han dado para construir cuatro barcos no tengo más velas por el momento van a hacer una cosa vamos a aprovechar iremos a hacer un poquito todo esto a ver que no quiero construir barcos sino que quiero llevarme los barcos estos y van a haber estas defensas que hemos dicho que por aquí había una van a destruir por ejemplo esta de aquí pero no sé si tengo que destruir este o esta de aquí empezaremos con esta de aquí a ver que que encontramos o si no es fácil destruirlo o no el problema es que si tengo que reparar uno tengo que ir hasta hasta el puerto vale vamos a luchar contra este este tiene como un doble cañón y fijaros que tiene como doble o triple cañón pero bueno como somos cuatro lo hacemos bastante rápido ok recogemos cosas de momento a ver que encontramos perfecto pues hemos conseguido algo más ok y vamos a ir van a ir a por los piratas a ver si puedo ir hacia su puerto que lo tenemos por esta parte aquí con cuatro barcos probablemente nos destruyan y nos dejen en ridículo pero bueno no pasa nada vale es intentar a ver como funciona todo esto que si podemos hacerlo haremos o avanzaremos un poquito más no 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 nos van a derribar aunque los barcos son bastante débiles son bastante débiles los barcos pues vamos a perder algunos eso está clarísimo pero mira ellos solo tienen uno más y luego vamos a por las torres ya defensa vale los barcos los tenemos todos listos van a por la torre ya por el puerto que el puerto también tiene un cañón diría yo o solo tienen las torres defensa y el puerto no tiene ningún tipo de cañón el cañón es bastante más bastante más fuerte eso ya nos va a costar un poquito más pero bueno visto que con cuatro barcos es fácil vale déjame ir recogiendo también cosas vale que nos dan mira nos dan velas mejoradas vale pues venga esto listo tengo velas mejoradas nueve nos ha habido de fábula y nos faltará derribar el puerto y ya está y embarcaciones más poderosas tenemos nueve diez velas mejoradas recogidas de kerchis vale nos faltaría recoger alguna vela más habría sido bueno poder recogerla había por aquí creo que había algún otro de estos que tenemos pausado tenemos barcos por ahí dando vueltas se podría ir a recoger para hacer esta misión vale pues estamos ya con el último edificio vale y solo tenemos que destruir las defensas ok y reclamamos la isla el tema es cómo reclamamos la isla ok hemos capturado una nueva isla esta pequeña isla está situada en el centro del archipiélago por lo que es el lugar perfecto para que los barcos atraquen y hagan las reparaciones pertinentes antes de aventurarse más lejos vale y recursos disponibles arcilla condiciones de producción bueno tenemos aquí no sé ahora lo veremos todo esto vale pues tenemos todo listo destruir las defensas pero las defensas aún no las hemos destruido todas va a vale tengo que destruir esta de aquí diría yo también vale deja ver esta isla por eso la tengo reclamada ya o tengo que construir el no de momento tengo que hacer esto y construir el muelle vale el muelle lo tenemos aquí en servicios mercado taberna burdeo tenemos el muelle depósito muelle este de aquí es vale lo podemos construir listo y ya podremos al menos el muelle tenemos 200 trabajadores reclutados en la isla de las ratas tenemos que hacer un pueblo con 200 trabajadores ok el otro tenemos que recoger esto de aquí vale listo voy a llevármelos de momento es que mira fijaros tengo barcos arriba y abajo vale voy a hacer una cosa dejadme venir por aquí vamos a reparar barcos de esta forma hacemos esta misión y voy a empezar a construir un nuevo barco por aquí mira voy a hacer un barco de este tipo vale con este tipo de velas pasa que me falta el capitán voy a a entrenar o a tener dos capitanes vamos a contratar a dos mejor dicho pues mira por ejemplo 500 monedas y 600 monedas con estos dos podemos ya construir dos barcos más pues venga empezamos un capitán será este que lo vamos a poner a este tipo de barco ok hasta que no termine no puedo construir más no que no quería cancelarlo quería poner una más asignamos construimos este construir vale o sea que hasta que no terminan no puedo construir otro barco más y ahora si puedo reparar este porque están cerca del muelle vale este de aquí y este de aquí lo tenemos todo reparado ok pues venga déjame mirar esta parte mira tenemos por aquí más piratas que están viniendo y dando por el saco y aquí tenemos que embarcaciones más poderosas un queche construido que diría que es el que estamos construyendo ahora o al menos es lo que espero y nos quedaría ya construir los trabajadores para poder conseguir esta arcilla déjame mirar un poquito todo esto a colocar un camino por esta parte ponemos pues de momento voy a poner por aquí viviendas por esta gente claro vale ya tenemos la embarcación construida ok vale listo la que nos pedían tenemos las defensas destruyes reclama y construye una cantera vale o sea esto lo haremos si construimos la cantera el tema es donde tenemos el tema de la cantera eso lo tendríamos en construcción aquí tenemos el tema de la arcilla sería cantera de arcilla que lo tenemos que construir mira justo en esta parte de aquí el problema es que seguramente no tenemos mano de obra necesitamos mano de obra de empleados para poder tener esta cantera funcionando hay que construir esto por esta parte vale y nos faltaría la mano de obra y luego sería esto lo tenemos justo aquí hemos dicho vale con esta fábrica de ladrillos que también nos faltarían pues esta mano de obra que la construiremos aquí vale os estoy enseñando un poquito a lo rápido vale para que veáis un poquito como funciona el juego pero más o menos sería esto vale ir construyendo más cantidad de viviendas para poder subirlas de nivel darle todas las necesidades y pues poder sacar arcilla traerla hacia otra isla vale a la otra isla nuestra que tenemos en la parte que hemos empezado y poder construir todos los edificios que me piden déjame mirar este barco que es el otro que hemos construido es este de aquí vale pues gente la idea era enseñaros un poquito una demo de este juego ya os digo está muy verde me falta mucha información iría bien que agregaran nuevas cosas pero el juego tiene muy buena pinta la verdad es una copia barata de año 1800 pero tiene muy buena pinta tiene algún toque pues de hacer más cosas con los barcos sí que es verdad que estamos en el modo campaña luego hay una historia se tendrá que ver cómo es en el modo sandbox si sale un modo sandbox a ver cómo funciona pero bueno la idea de hoy era traeros un vídeo para poderos enseñar un poquito esta demo de este nuevo juego que le iremos siguiendo la pista